Básicamente fue que quise hacer algo que fuera útil, útil para la sociedad, útil de verdad, que no fuera un montón de folios y ya está. Y bueno, se me presentó la oportunidad de hacer un diagnóstico del potencial productivo del término municipal de Córdoba, que estaba además esa parte del diagnóstico, está enmarcado en un proyecto mayor en el que se trabaja también con la comercialización y el consumo y la distribución de alimentos. Entonces, bueno, vi como que tenía un sentido de ir buscando esos sistemas agroalimentarios sostenibles y de aportar información realmente útil para ver dónde están las deficiencias o las potencialidades en este caso para alcanzar la soberanía alimentaria del territorio. Así que bueno, me metí en el campo a preguntar, investigué un poquito y el resultado ha sido muy interesante porque junto con otros trabajos de la comercialización sobre todo, pues han ido viendo un poquito dónde se puede ir trabajando en el corto plazo de forma efectiva para ir alcanzando esos sistemas que hablábamos, no agroalimentarios sostenibles. Y bueno, pues ha sido muy gratificante porque se sigue trabajando en esa línea, estos datos han sido útiles y sobre todo que iba en las líneas de mi pensamiento y de mis convicciones o ideología. He hecho 18 tomas de este vídeo porque estoy en un pueblo en medio de la Sierra de Jaén y no paran de pasar coches. Espero que se oiga bien y si no, pues ya os mando un audio luego. Venga, que disfrutéis la cósmica, ¿vale? Un besito. Y que ISF mola mucho.